El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha señalado que desde su partido trabajan para estar preparados tanto para encarar nuevas elecciones como para estar en la oposición si hay una legislatura con un gobierno Sánchez-Iglesias. En todo caso, el señor Sánchez tendrá que decidir, es el que tiene la capacidad de decidir cómo acaba su culebrón, si acaba en fracaso y tiene que ir a unas nuevas elecciones o acaba pactando con el que él ha dicho que es su socio preferente y hay una legislatura con un gobierno Sánchez-Iglesias. Esto lo veremos en las próximas semanas, pero en todo caso, en Ciudadanos estamos trabajando para estar preparados para cualquiera de los escenarios. Ya estamos metiendo propuestas en el Congreso, esta semana hemos presentado las últimas, lo vamos a seguir haciendo para que si en la legislatura esas propuestas, insisto, que van en la línea de mejorar la vida de los ciudadanos se puedan discutir en el Congreso de los Diputados y, por otro lado, si no hubiera legislatura, si Sánchez fracasa, si tuviéramos que ir a elecciones, pues sin duda también estamos preparándonos para ese posible escenario.